En la ciudad de Cuenca el tema está resuelto, el municipio, los transportistas y la sociedad civil. Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca. Nosotros tomamos con decisión la competencia. Entiendo que las otras ciudades, Quito, Guayaquil, Lambato, están iniciando o ya está el proceso, porque también es competencia de ellos. En la ciudad de Quito avanzan los diálogos con los transportistas. El alcalde Mauricio Rodas. Nosotros no estamos rehuyendo nuestra responsabilidad, no estamos rehuyendo nuestras competencias en este tema, tan es así que hemos emprendido los diálogos con los señores transportistas desde hace algunas semanas. En la ciudad de Manta por igual, Jorge Zambrano, alcalde. La decisión de la nueva tarifa de los distintos modalidades de servicios que hay en la ciudad son medios de transporte de personas y de carga que debemos analizar con la comunidad también a quienes se les sirve para que la decisión de la nueva tarifa que eventualmente tuviéramos que aprobar sea consensuada. Y también el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres, que anuncia su decisión de asumir las competencias incluyendo las tarifas. En el tema de tarifas, pero por supuesto que vamos a definir las tarifas, vamos a definir y en atención a la política y la estructura tarifaria que está siendo establecida desde la Agencia Nacional de Tránsito. Agustín Casanova, alcalde de Puerto Viejo. Yo soy de los que creo que las competencias tienen que asumirlas enteramente en los municipios. Nosotros somos el lugar más cercano a los ciudadanos y en consecuencia somos los que mejores conocemos la problemática de nuestra gente. Esa política de fijación de tarifas tiene que partir desde los consejos cantonales, más aún cuando eso es competencia de acuerdo a la constitución, competencia exclusiva de los gobiernos municipales. En la ciudad de Loja lo mismo, las competencias son adoptadas íntegramente. Por ello el alcalde, José Bolívar Castillo, exige que el municipio de Guayaquil se sume a todos los municipios que ya cumplieron con lo que manda la constitución. Que él debería de aprovechar la oportunidad para construir la autonomía de Guayaquil. Y no para decir primero mándeme la platita o esta platita no me gusta, matantillo, tirulá, mándeme un poquito más. Sino para asumir las competencias y hacer lo que hay que hacer. Todos los alcaldes con las competencias, menos la autonomía a la carta del alcalde Nebot, cada vez más solo y sin argumentos.